Vamos a pedir el audio, Lea, si lo tenemos disponible, de el general Sorrilla Osuna. Otro juramento, maestro. Hay un audio. Un lamento. Hay un audio del general Sorrilla. Un lamento boliviano. Un lamento dominicano. Y eso, que ese es porque se hizo público. Hay un audio del general Sorrilla Osuna. Pero es muy temprano para ese tipo de... Mire, maestro, le voy a decir algo. El presidente, sin quererlo, sin quererlo, está incumpliendo un juramento. Porque él juró con Sorrilla Osuna. No, 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 Sorrilla lo explicó. El presidente está en tiempo. Queda cuatro años para nombrarlo. Está disponible el audio. Vamos a ver si está disponible el audio. Adelante, adelante. Muy buenos días para todos los hermanos del Partido Cívico Renovador de la República Dominicana y de las sesionales del exterior. Abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes, junto a sus familiares. Fíjense, como ustedes pueden saber, la tradición en la República Dominicana es que el 16 de agosto se hacen los cambios en la República Dominicana. Si un presidente es elegido por el pueblo dominicano en elecciones libres y democráticas que se realizan en mayo, 16 de mayo, en la República Dominicana, en esta oportunidad, las elecciones se hicieron de acuerdo a la Constitución. Las elecciones municipales se realizaron 29 de febrero, donde nosotros participamos, ¿verdad?, en esas elecciones municipales y logramos un alcalde y logramos regidurías. Me refiero a las elecciones municipales del 19 de febrero de este año. Luego, la misma Constitución establece que las elecciones presidenciales en el año 2024 tenían que realizarse el 20 de mayo. Pues, el 20 de mayo, nosotros, el Partido Cívico Renovador, formando parte de una coalición de partidos, apoyamos al presidente Luis Abinader Corona, quien gana la selección en primera vuelta, con un 57.8%, si mal no recuerdo, donde el Partido Cívico Renovador hizo un aporte de un 0.57%, 0.57% en el nivel presidencial, casi 25 mil votos. Yo sé que la familia renovadora, los hermanos, las hermanas, la militancia, el amigo, el simpatizante, la comisión política, yo mismo, en persona, entendía que podía ser nombrado en un decreto en el día de ayer. Bueno, pero no solamente Jorge Sorrilla no fue nombrado, hasta ahora no se ha nombrado a ningún aliado, a ninguno de los aliados que tuvimos en la coalición apoyando al presidente Luis Abinader, el gobierno no ha emitido ningún decreto para ningún aliado. Ayer, ustedes vieron que el gobierno, a las tres y media de la tarde, hizo en el Palacio, en el Salón Lacariátide, lo tradicional con los ministros, pero eso es correspondiente a los ministros del gobierno del presidente Abinader, donde él nombró alguno y algunos de esos ministros fueron reconfirmados, no sé. Bueno, pero ese espacio no es para un aliado, ese espacio siempre se ha visto que son para la cúpula de, en este caso, la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiero es mandarle un saludo y hacerle decir a cada uno de ustedes que hicimos nuestro trabajo, nosotros hicimos nuestro trabajo y debemos de esperar la decisión que va a tomar el presidente de la República, que entiendo que a su debido tiempo, y esperando que no sea algún tiempo no lejano, a nosotros, nos digan a dónde vamos a estar, cuál será el lugar donde Jorge Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, va a representar el trabajo, el sacrificio, la dedicación de cada hombre, de cada mujer, presidente municipal, presidente provincial, los amigos que están en los Estados Unidos, en Europa, en nuestra América, donde quiera que tenemos un voto, hay una persona esperanzada con relación a dónde va a estar el general Jorge Zorrilla. Bueno, el general Zorrilla Osuna, lo que necesita es que le digan, aunque no se, que por lo menos le estén identificado a él. Que lo llamen. Maestro, no así. Mire, maestro. Uno no puede caer, uno no puede caer tan bajo. Ay, Dios mío. Ay, un mensaje. No, no, porque ahí no iba a ser. Es que él tiene presión. No, 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 no. No, no, no. Él tiene presión, él es presidente de un partido. Claro, claro. Lo último que falta que él en ese audio se ponga a llorar. No, no, no. Es lo único que falta. No, el tono sí está bajito. El tono no 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 siempre está en alta. No, él está bajito ahí. Él fue un aliado, pero señores, él fue un aliado. Y Luis, recuérdese, pero espérate, Luis logró ese 56% por los aliados. Claro, claro. A los aliados hay que cumplirle. No, 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 a los aliados hay que cumplirle. Sobre todo porque él juró al propio Zorrillo. No, 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 pero eso fue una trampa. No, no, no. ¿Cómo fue una trampa? ¿Juró? Él juró. Él juró. Ahí sí, él juró ahí. Él juró, Luis juró. Y él dijo, desde ahora y después. A mí me preocupa. Pedro, Danilo y Lionel, ¿qué hacían con los aliados? En el primer decreto salieron. Lo que me preocupa es que, en verdad, con Danilo y Lionel en el primer decreto. Él ni siquiera está pidiendo que los nombres ahora. Él está rogando que le digan. No lo ayude, maestro. ¿Qué no está rogando? No lo interprete porque eso está claro. Él está rogando que le digan. Él está mandando un mensaje de dedicación. Pero miren la cosa en el contexto. Pedro, tú no fuiste candidato. Tú no fuiste candidato. Oriéndanos tú a nosotros de la presión que recibe una persona. Pero claro. Mira, zorrilla Osuna. Y los hermanos tienen que estar sometido a una presión. Que eso no lo cuenta nada. Pero es que lo único que le alberga esperanza a la militancia de un partido militario es que la cabeza de ese partido vaya a una posición pública luego de un acuerdo electoral cuando se gana. Pero hermano, apenas han pasado dos días. Pero mi hermano, es antes de dormir. Yo el 16 de agosto. Y si tú me dices a mí que han nombrado a todos los demás aliados de Luis Abinader y a él lo han dejado. Pero no han nombrado a nadie. No, pero estoy diciendo que a todos los aliados que le resuelvan. Porque no hay posibilidad de que no nombran a ninguno. Es el caso de zorrilla. Pero hay otro caso. Pero ya eso es entre perremedita. ¿Hay otro cambio? No, no. Este caso es entre perremedita. A propósito, yo estuve conversando con el ingeniero Alburquerque. Ramón. Sí, con el ingeniero Alburquerque conversé allá en el salón. Ajá. Entonces, sí. ¿En el Palacio Nacional? Es decir, en el Teatro Nacional. No, en el Teatro Nacional. Previo a la ceremonia. Sí, estábamos cerca. Ajá. Entonces, le pregunté, ingeniero, ¿y usted para dónde va? Y me dijo, bueno, lo que el presidente le ha planteado, que él pudiera estar en una segunda ola. Entonces, él me dijo. ¿Cómo así? ¿En una segunda ola? ¿Que viene una segunda ola de nombramiento? Él me dijo, porque, no, me dijo el ingeniero Alburquerque, que él está trabajando en el tema de los acuerdos con Guyana. Sí, él está en eso. Que él está haciendo el estudio para la posible instalación de una refinería en Guyana. Dominicano. Y de una petroquímica. Sí, sí, sí. Que son parte de los acuerdos. Él es que encabeza eso. Que él está dando seguimiento a eso. Que aparentemente el presidente está esperando que esto concluya, porque es un error importante. Sí, él es el enlace de eso. Para entonces después hacerle una designación. Y si no concluye. Una segunda ola como en dos años. Y si no concluye. Pero parece que ha habido necesidad de hacer opinión pública con relación a lo de Guido, porque Alburquerque se pronuncia sobre lo de Guido. Le voy a decir un imagen. Dice Alburquerque lo siguiente. Felicitamos al compañero Guido Gómez Mazara como presidente de Indotel, donde podrá ser eficiente el servicio de telefonía y bajar el precio, así como dar uso al cable ocioso de fibra óptica de T, ampliar la cobertura de internet y bajar el costo de los usuarios. Yo no sé, porque le está poniendo ahí una cuestión a Guido y que le bajas a precio. Pero ya lo está manipulando. No, y que bajas a precio. ¿Y que bajas a precio de qué? La telefónica va a decir, pero bajas a precio de qué. No va a dar algo prometiendo. Pero además, es la primera vez. Porque Indotel no bajas a precio. No, no. Regula, indotel regula. Regula el sistema, pero eso no tiene que ver con el mercado. El dinero es el cada uno de las servidoras. Es la primera vez, maestro, que yo veo que a alguien lo felicitan antes de que salga un decreto. Porque el decreto no ha salido. Pero Guido dio una declaración diciendo que en 48 horas se resuelve todo. Creo que el decreto de Guido... No, él dijo que se resuelve todo. Él dijo... Oye, él dijo... Él dijo como que si no se resuelve en 48 ya se cayó. A un presidente, que él dijo... Cuando se habla con un presidente, uno no dice lo que habla con el presidente, pero en 48 horas se define todo. Dijo Guido. Escuchen esto. También hablé con Guido. No hablé de decreto. Pero Guido estaba muy feliz. No, lo estaba felicitando. No, no, no. Él estaba muy feliz. Dijo que estaba viviendo los días más felices de su vida. No por el decreto, sino por el retiro de Bob Menéndez. Sí, sí. Él está contento con eso. Él está contento con eso. Esa es la verdad. Él estaba haciendo fiesta, baile y toda la vaina. Él está contento. Por lo que ha pasado con Bob Menéndez. Bob Menéndez le hizo un daño. Mire, maestro, escuche. Tengo entendido que entre el día de hoy y el día de mañana... Ahora, perdón, Manuel. Me dicen que el equipo de Guido ya está en Indotel. Sí, sí, entre hoy y mañana me dicen que estaría probablemente saliendo el decreto... Pero el equipo no puede estar en Indotel si no va a salir un decreto. Ya eso está trabajando. Y cómo está Arroyo. Yo le pregunto al maestro. Cómo está Arroyo. El maestro es el hombre más informado. ¿Y qué va a pasar con Arroyo? Ahí voy. Lo va a lanzar al maestro. Le voy a dar la información ahora mismo. Sí, adelante, adelante. Arroyo va para el río. Me dicen que hay un tremendo lío porque el señor Arroyo está reclamando la superintendencia de seguro para él. Y la superintendencia de seguro, donde tengo entendido, la va a ocupar, se la van a entregar a Julio César Valentín. ¿Ah, por un botín? No, no, un botín se la van a entregar. ¿Cómo que se la van a entregar? Se lo ganó. Pero el Estado es una cosa de servicio moral. Van a designar a Julio César ahí. Desprendimiento. Y lo merece. Y van a dejar Arroyo fuera. Bueno, no sé. Arroyo va para el río. Me dicen que él está reclamando. Arroyo no debió irse a pensar. Él debió tomar su decisión ahí mismo cuando se lo ofrecía. No, porque Arroyo le estaban dando ingeniería y minas. Minas. Que eso nadie lo quería. A nadie que lo ofrecieron. Pero ¿y por qué que no lo quieren? Yo no sé. Porque es un buen ministerio. Pelegrín hizo un gran trabajo ahí. Yo él va a hacer un gran trabajo ahí. Mira, Pelegrín Castillo. Pero yo él no era un gerente. Yo él no era un gerente. Yo él no fue muy contento ahí. Pero yo él no era un gerente. Nadie quería ingeniería. Yo él no era un gerente. Él dijo que más quería esa institución, porque él fue de los que la formó. Se lo ofrecieron. Y la construyó por Pelegrín Castillo. Se lo ofrecieron a otra gente. Luis debería llevar a eso. Y se zapatearon. A Miguel de Cáenz. ¿Cómo que se llama Miguel? Luis Miguel de Cáenz. El ministro de Trabajo. No, 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 no. Arroyo dijo que no. Arroyo dijo que no. ¿Y a quién más? Arroyo dijo que no. Y hubo un tercero que dijo que no. ¿Y a quién le tiene miedo a hacer eso? Y entonces se lo tiraron a Joel para allá. Pero Joel es un gerente. Joel es un gerente. No sabe que Joel es buenísimo. Joel es una estrella. Joel es un gran gerente, pero es muy obediente. Es un hombre. Joel es un gerente, hermano. Es muy obediente. Va a hacer un buen trabajo. Y coordina muy bien el consenso, porque los dos son del sector privado. Mira, entre hoy, de aquí al miércoles, el Lomotil se va a agotar en todas las farmacias. Ahora, ahora, no he encontrado gente que lo acepte porque no lo ha buscado bien. Pero mi niño está esperando a ellos. ¡Venga, Julio! ¡Cámbi fuera! ¡Cámbi fuera! ¡Cámbi fuera!